¿Tú sabes cuál es el problema en África? Que todos se van. ¿Puedes correr? Maestros, políticos, enfermeros. Los asaltos a la bahía son siempre jodidos. Hay mucha gente que no entiende qué hacemos aquí. ¿Y si decimos lo que pasó? Aquí no ha pasado nada y punto. ¿Sabéis qué es lo que nos va a joder de verdad? El miedo, la paranoia, la duda. Me voy a Mozambique a trabajar en un parque natural. Aprovecha este viaje para cambiar. ¿No íbamos a ser amigos? Bueno, eso es lo que hacen los amigos. Preocuparse. Sandra, ¿tú tienes idea de dónde estás? Sí, papá. Y también sé que soy mayor de edad. Me están matando elefantes dentro de la reserva. Y a Diane Fossi le mataban gorilas. ¿Quieres acabar como ella? ¡Mazar! ¡Mazar! ¡Vamos, morre a tú! ¡Vamos, morre a tú! Si hubiera muerto, ¿qué harías? Continúa.